Dicen que en la vida debemos tener a nuestros amigos cerca Y a nuestros enemigos ¡Arriba las manos que tú te secuestro! Aún más cerca En este pueblo, de quien realmente te deberías de cuidar No es de tus enemigos ¡No, no, no, tranquila, tranquila, soy yo, soy yo, soy yo! ¡Sí, Dilan! Es de tu propia familia Te sientes raro, ¿verdad? Pero finge Está en shock, mira nada más y como estás todo pendejado ahí como buro Estoy haciendo fotos para mi papá ¡Es tu hijada! Sí, te voy a prestar los 23 millones, pero le vamos a firmar unos papeles Para hacerme propiedades, ¿no? No, pues es que yo con la lana que me gane de todo esto Me quiero hacer patador Estos dos sopilotes lo que quieren es que yo me empuerque las manos ¡Aviéntalo, aviéntalo! ¿Cuánto me va a tocar? ¡A mi velencita! La voy a recuperar yo con estas manos Luego me dices ¿Cómo le vas a hacer para deshacerte de tu padre? Familia Nacional ¡Es el Freddy Mercury! ¡Es el que le hice de tatuaje ira! ¡HLo así! ¡Eh oh! ¡Gracias!